El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 8 al 15 de junio del año en curso, el MinSA contabiliza 215 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana, hay una diferencia de 34 casos más, cifras alarmantes emitidas por el Ministerio de Salud. Con respecto a los casos en seguimiento informaron que se han dado de alta a 123 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, el MinSA continúa contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero dichas muertes no se las atribuyen directamente al COVID-19, pero tampoco detallan la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 6.243 personas y han logrado la recuperación de 5.839 personas. Las cifras del MinSA son contradictorias a las cifras emitidas por el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que hasta el 9 de junio había reportado un acumulado de 17.630 casos sospechosos verificados por el observatorio. Managua, Matagalpa, León, Ginotega, Estelí, Masaya, Rivas, Madrid, Chinandega y Granada continúan siendo los departamentos que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados. En esta semana se reportaron 328 nuevos casos sospechosos. El 72% de los nuevos casos se reportan en León y Managua. Hasta el 9 de junio se habían reportado y verificado por el Observatorio 3.374 muertes por neumonías o sospechas al COVID-19. Entre el 3 y 9 de junio se reportaron 33 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportaron en Managua, León, Matagalpa, Chinandega, Chontales y Estelí. Al 9 de junio han sido reportadas 1.055 trabajadoras y trabajadores de la salud con sintomatología asociada o presuntiva a la pandemia. Hasta el 9 de junio se reportaron un total de 131 muertes del personal de salud por sospechas del COVID-19. Y en la semana se reportaron nueve casos sospechosos y tres nuevas muertes entre el personal de la salud. El informe también señala que en esa semana continuaron recibiendo reportes de casos sospechosos en población infantil desde los departamentos de Managua y Estelí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.